Con una larga, versátil y exitosa carrera, ella es un ejemplo de autenticidad. Hoy te traigo 12 cosas que no sabías sobre Cani García. Yo soy Capi y esto es G. Bloom, así que comencemos. Número 12. Sus orígenes. Encarnita García de Jesús, conocida como Cani García, es una chica libra del 25 de septiembre de 1982 y es una cantautora puertorriqueña nacida en Toa Baja. También tiene nacionalidad estadounidense y vive en Miami. Es la menor de tres hermanos, Marishella y José Antonio. Y algo curioso es que la hija de Antonio García, un ex sacerdote español que renunció a los hábitos, al enamorarse de Sheila de Jesús, maestra de una escuela de música pública en Puerto Rico. Cani admira mucho a su padre e incluso se hizo un tatuaje de él en su brazo. Número 11. Su estilo de vida. Su cantante favorito es Michael Bublé. Película favorita, A Beautiful Mind con Russell Crowe. Serie favorita, Friends. Comida favorita, el guiso de habichuelas de su mamá. Le encantan las playas de Puerto Rico. Libro favorito, Las edades de Lulu, de la escritora Almudena Grandes. Le gustan los olores maderosos y el sándalo. Además, es de las apasionadas por tomar café, pues lo nombró como su bebida favorita y su hobby. Afirmó en varias entrevistas que si no se dedicara a la música, se dedicaría a ser chef, porque le encanta cocinar. Como ritual, tiene el tomarse un traguito de whisky con su staff antes de salir al escenario en cada concierto. Número 10. Su pasado. Connie comenzó desde pequeña a estudiar música clásica. Su madre le regaló un violonchelo, el cual era poco común pero perfecto para ella, pues como se consideraba una persona tímida, se podía esconder detrás de ese instrumento de gran tamaño. A los 12 años de edad, entró a la escuela libre de música donde descubrió su pasión por la guitarra y continuó sus estudios de composición y arreglo en el Conservatorio de Música de Puerto Rico. Número 9. Su debut musical. Era tanto el empeño de Connie en tener éxito en el mundo musical que consiguió ser seleccionada para aparecer por primera vez en televisión en el 2004 como concursante del reality show Objetivo Fama. Sin embargo, la misma noche del estreno, el 2 de febrero del 2004, sufrió un grave accidente automovilístico que casi le cuesta la vida, con fracturas en la pelvis, la clavícula y 40 puntos de sutura en la cara. Pasó un mes y medio de recuperación, pero esto no la detuvo para continuar su carrera musical, ya que a pesar del accidente, la discográfica Sony BMG se interesó en la cantante y firmó un acuerdo con ellos. Recuerda suscribirte y activar la campana para recibir notificación de mis últimos videos. Publicó los domingos y algunos jueves. Número 8. Álbumes y compilaciones. En julio del 2007 sale a la venta su primer álbum debut titulado Cualquier Día, con el sello discográfico de Sony conteniendo 11 temas de autoría como Hoy Ya Me Voy, ¿Qué nos pasó? Amigo en el baño y Esta soledad. El álbum no tuvo una buena acogida en el mercado latino, alcanzando el décimo puesto en las listas de éxitos pop latino. En septiembre del 2009, Kanye García regresa con su segundo álbum, Boleto de entrada, combinando un poco de balada con algo de rock. Entre sus singles se encontraban Feliz, Para Volver a Mar y Esta Vida Tulla y Mía. En abril del 2012, se lanza su tercer álbum de estudio titulado Kanye García, con 12 canciones, 9 de ellas inéditas. El primer sencillo, Que Te Vaya Mal, se estrenó unos meses antes, obteniendo varias nominaciones y en el 2013 el álbum fue nominado a los Grammys, como Mejor Álbum Pop Latino. En el año 2014, Kanye García reaparece con una nueva producción discográfica totalmente en vivo, llamado Así Tal Cual. Kanye García en vivo, la cual contiene 17 temas grabados en el concierto ofrecido por la artista en el Coliseo de Puerto Rico, con temas como Estigma de Amor, con el acompañamiento de su mamá Sheila de Jesús, Alguien y Duele Menos. El álbum devotó en el puesto número 4 del Top Latin Albums de Billboard. En mayo del 2016, salió a la venta el cuarto álbum de estudio titulado Limonada, con sus sencillos como Perfecto para mí y Cómo Decirle. El mismo día que debutó el álbum, alcanzó el primer puesto en ventas en la plataforma de iTunes, también ubicándose en el primer lugar del Top Latin Álbumes de Billboard, por la venta de más de 2.000 copias en la semana de su lanzamiento, y se convirtió en el primer disco del artista con ese logro. El quinto álbum fue titulado Soy Yo, y se lanzó en mayo del 2018, con sencillos como Para Siempre, Banana Papaya y el famoso Bailemos un Blues, el álbum debutó nuevamente en el cuarto lugar de las listas de Billboard Latin Albums. Contra el Viento fue su sexto álbum con singles como Remamos, Quédate, Las Palabras, y el álbum se incluyó en los 50 mejores álbumes del 2019 por la revista Billboard Magazine, posicionándose en el lugar 22 de los Billboard Latin Albums. Mesa para dos fue el séptimo álbum de estudio de Kanye, publicado en el 2020 con una combinación de ritmos de pop, blues, balada y fusión latinoamericana, con los sencillos Lo que veo en ti, Titanic, Nuevas Mentiras y Búscame, entre otros. 7. Singles populares Kanye García ha trabajado arduamente en su arte y tiene muchísimos singles con temática de reflexión sobre el amor, el desamor y el autoamor. Algunos de sus singles más populares, según YouTube, son Hoy ya me voy, con 205 millones de vistas en YouTube, el primerísimo single de su primer álbum, Cualquier Día, publicado por allá del 2007, Para Siempre, con 150 millones de reproducciones en YouTube, publicado en febrero del 2018, una perfecta canción para una boda. Confieso, con 155 millones de vistas, publicado en mayo del 2018, trata sobre esos momentos cuando aún recuerdas con cariño a la ex. Alguien, con 132 millones, publicado en agosto del 2012, Duele Menos, con 98 millones de vistas en YouTube, es el tema inédito de su álbum en vivo y es el primer sencillo promocional del disco. Para Volver a Amar, 81 millones de vistas, lanzado en julio del 2010, es la canción elegida como el tema musical de la telenovela de Televisa con el mismo nombre y fue usada además en Puerto Rico para promover una campaña en contra de la violencia contra la mujer. DPM, canción para las que festejan haber terminado una relación tóxica, tiene 51 millones de vistas y se lanzó en septiembre del 2022. Número 6. Colaboraciones. Kanye se ha distinguido por tener colaboraciones con muchísimos otros artistas y entre algunas de sus más conocidas por orden de publicación en YouTube tenemos a Soy Mía, con Nati Natasha, en el 2019. Tiene 41 millones de vistas y es una canción de empoderamiento femenino. Remamos, con Natalia Lafourcade, del 2019. Tiene 15 millones, una canción muy bonita y reflexiva. Se portaba mal, con Mon Laferte, publicada en el 2020, tiene 4 millones de reproducción y cuestiona el permitir abusos dentro de las parejas. Titanic, con Camilo, es del 2020, tiene 81 millones de vistas y trata sobre la tristeza al ver perdida una relación. Color de Esperanza, del 2020, un cover de esta famosa canción junto a Diego Torres, Nicky Jam, Camilo, Ray, Lali, Manuel Turizo, entre otros. La siguiente, con Cristian Nodal, lanzada en el 2022, lleva 43 millones de vistas en YouTube. Muero, con Alejandro Sanz, del 2022, y tiene 33 millones de vistas. Y Mi Plan de Vida, con Abel Pintos, publicada en el 2023, tiene 9.5 millones de vistas. Recuerda que te dejo 30 días de Amazon Prime gratis utilizando mi link en la descripción para que puedas ver más contenido. Número 5. Premios Ha sido cuatro veces ganadora del Grammy Latino, primero en el 2008 al Mejor Álbum Vocal Pop Femenino con su álbum Cualquier Día y también como Mejor Artista Nueva. Luego, en el 2013, ganó por Mejor Ingeniería de Grabación para un álbum y en el 2019 ganó al Mejor Video Musical por Banana Papaya. También ganó dos Billboard Latin Music Awards en el 2008 por su álbum Cualquier Día y por su canción más famosa, Hoy Ya Me Voy. Número 4. Compositora Cani, aparte de escribir sus propias canciones, ha escrito para otros artistas como Tego Calderón, Hash, Etnia Nazario, Pedro Capó, Janina, Ana Isabel, Cristian Daniel, Mino Luna, Fabiola, Chayanne, Roberto Carlos, María José, Andrés Cepeda y Jennifer López. Número 3. Otros proyectos En 2019, Cani se unió con artistas internacionales como Rayleigh, Jan Marco y Noel Shakarys para crear la canción No Hay Imposibles compuesta para el Teletón del 2009 que buscaba recaudar dinero para los niños en México. En noviembre del 2015, la cantante presentó una línea de jeans para niñas declarando que parte de lo recolectado se aportaría a las niñas del hogar de Lucero de Amor, en Dorado, Puerto Rico. Luego, en febrero de 2016, lanza su propia línea de perfumes llamada Oop by Kenny García. Además, Cani fue jurado de voz en La Voz Kids y La Voz Senior, ambos programas en el canal colombiano Caracol Televisión en el 2022. Número 2. Vida romántica El diciembre del 2010, la cantautora contrajo matrimonio con el guitarrista de su banda, Carlos Padial. Sin embargo, después de más de dos años de matrimonio, la pareja se divorcia en septiembre del 2013. En febrero del 2016, la artista confirmó a través de las redes sociales que mantenía una relación con su entrenadora, Jocelyn Trochez. Aún así, en una entrevista para el vocero de Puerto Rico, declaró que por mucho tiempo se definió como heterosexual, pero que actualmente las etiquetas en cuanto a su sexualidad no le hacen falta. En 2019, García y Trochez se casaron tras cuatro años de relación. Número 1. Sus canciones queer, Bailemos un blues, publicada en 2018 y con 19 millones en YouTube, habla claramente sobre un amor que podría ser considerado pecado y puede ser señalado si se muestra a plena luz, un himno ya para la comunidad LGBT, que por cierto, viene en videos sobre canciones que toda mujer queer conoce que puedes ver en este canal. Banana Papaya, con Residente, es del 2018, tiene 12 millones en YouTube y es una curiosa y pícara canción sobre la exploración de los roles de género y la sexualidad. El video, por supuesto, incluye parejas del mismo sexo. Lo que veo en ti, publicado en el 2020, tiene 20 millones de vistas en YouTube y es una canción dedicada a su esposa Jocelyn, con quien sale acompañada en un video muy íntimo de momentos entre las dos nadando y siendo ellas mismas. Muchas gracias por ver este video, ¿de qué otra celebridad te gustaría que hiciera un video así? Si te gustó, dale like, así puedo llegar a más personas y seguir produciendo estos videos. Mira estos otros videos, siga en mis redes sociales y nos vemos en la próxima ocasión. Chao.